Muy buenas a todos, en este vídeo os cuento cómo consolidar la fábrica de helados Cherry Popper para hacerlo tendremos que vender 50 helados de un solo viaje, o sea, entre que subimos a la furgoneta y nos volvemos a bajar o nos detienen o nos destruyen la furgoneta, tendremos que vender 50 helados ya veis que tenemos un marcador a la derecha que pone negocios hechos y bueno, quizás puede parecer difícil pero es bastante fácil yo lo he hecho a la primera, tenemos que tener cuidado en no pararnos a vender helados al lado de gente, de miembros de bandas porque nos van a disparar y nos van a complicar un poco las cosas y cada cierto tiempo se nos va a activar una estrellita de búsqueda de la policía cuando se os active debéis tener cuidado de que no os cacen, de que no os detengan y poca cosa más, yo lo que he hecho, la estrategia, ahora veréis que acelero el vídeo porque al principio me he ido por callejuelas pero lo que he hecho ha sido irme a una avenida principal y ahí, en esta avenida, me voy parando, voy vendiendo, me voy parando, voy vendiendo hasta que consigo los 50 hay un momento, porque al principio del vídeo habéis visto que me han disparado las bandas y ya veis que salen chispas de mis ruedas tengo un neumático jodido pues hay un momento que decido pasar por el taller de chapa y pintura para arreglar el coche os aconsejo en el caso de que os disparen y no tener que bajarse del coche o si tenéis miedo a que se destruya antes de llegar a los 50 negocios hechos pues que os paséis cerca de ese taller, lo arregláis y vuelta a empezar ya habéis visto que acelerando aún tardo mucho porque es un proceso bastante lento porque a la vez os pueden parar dos, tres clientes pero si vais a una gran avenida que no para de pasar gente simplemente os tendréis que parar un ratito por ejemplo en esta avenida y cuando ya veáis que sale un mensaje que no hay ningún cliente en esta zona pues avanzamos un poco, nos paramos en el siguiente cliente aquí veis que me he entrado al taller de chapa y pintura para arreglar el coche y nada, al final lo conseguiréis cuando lleguéis a 50 os podéis bajar del coche y ya os saltará la cena conforme hemos consolidado la fábrica de helados pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 ¡Gracias! Yo, what's up? ¡Gracias por ver el video!